Andale Patroncito Y para lanzar el grito, mi cotadito no sea tan cruel Esa mujer, compadre, esa mujer, de nueva Esa mujer, mi madre, esa mujer, candela Y si ella comprendiera que estoy en el cuerpo del corazón Que por su amor viviera y el mes siguiente es mi deputión Ay Dios, óigame Patroncito, trae el vasito, me voy con él Óigame Patroncito, trae el vasito, me voy con él ¡Gracias! 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 Andale Patroncito, el cotadito quiero beber Ándale Patroncito, el cotadito quiero beber Suave como el servito, no dio besito ni un gran querer Anda mi compadrito, dame el besito lleno de miel Para lanzar el grito, mi cotadito no sea tan cruel Para lanzar el grito, esa mujer, esa mujer, bombadre, esa mujer, de vela Esa mujer, primadre, esa mujer, candela Y si ella comprendiera que estoy enfermo del corazón Que por su amor viviera y el mes siguiente es mi deputión Ay Dios, óigame Patroncito, trae el vasito, me voy con él Óigame Patroncito, trae el vasito, me voy con él Esa negra, candela, esa china, de vela Esa mujer, de vela Esa mujer, de vela Esa mujer, mi madre Esa mujer, de vela Esa mujer, que te la Esa mujer, de vela Esa mujer, candela